Chavega, por favor inicie su presentación. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Serrate. Vamos a empezar. El tema de hoy es uveitis pediátrica. Yo voy a empezar con la primera parte. Esta parte es para hacer básicamente una revisión de las uveitis más frecuentes en los niños y posteriormente la doctora Vanessa Valderrama nos va a aportar en cuanto a su experiencia con el tratamiento. Entonces, algo con lo que quería comenzar era por qué separamos estas uveitis, por qué tratamos o estudiamos las uveitis en los niños aparte. Si bien es cierto lo que es la ceguera es la complicación más severa para cualquier persona que presenta una uveitis, esto es mucho más devastador para un niño, porque tengamos en cuenta que los niños están en pleno desarrollo de la salud física y mental y esto va a estar completamente condicionado a lo que es la visión. Entonces, eso es sumamente importante. Y lo triste de este tema es que un porcentaje considerable, que en este caso es 10% de los niños, llegan con ceguera legal ya en la primera consulta oftalmológica, ¿no? Justamente por un problema de uveitis. Este es un porcentaje nada despreciable y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, es muy importante. ¿Y qué es lo que sabemos en verdad de lo que son las uveitis en los niños? Si bien es cierto, estas son infrecuentes. El porcentaje de prevalencia varía dependiendo de las zonas geográficas, pero las complicaciones, como ya los mencioné, son bastante discapacitantes para los niños, puesto que hasta el 30% llega a ver comprometida su agudeza visual y básicamente por complicaciones como catarata, glaucoma, problemas de superficie ocular, como las queratopatías en banda que dificultan la agudeza visual y también el edema macular cistoide, que son las complicaciones más severas de estas uveitis. Entonces, como lo mencioné, las uveitis a nivel mundial, dependiendo del área geográfica, van a ver alterados o van a cambiar en cuanto a su porcentaje de prevalencia, pero es algo que mundialmente está determinado que las uveitis anteriores son el grupo de uveitis más frecuentes en esta población, en la población pediátrica. El porcentaje va a variar entre un 50% a un 75%, viniendo a ser mucho más frecuentes en países como Estados Unidos, por ejemplo, por el predominio de la raza caucásica, hasta un 75% en ellos, y poblaciones como India, por ejemplo, hasta un 58% también tiene que ver con el tema de la raza. Entonces, de todas formas, estos son los grupos de uveitis más frecuentes en la población pediátrica, seguido por las uveitis posteriores, que también tienen un porcentaje variable entre 15 al 40%. En tercer lugar, las intermedias, con un porcentaje menor hasta un 25-28%, y las panubeitis, que son el cuarto grupo, ¿no? Ya haciendo una clasificación, las uveitis generalmente se clasifican por la localización anatómica. Sin embargo, en este cuadrito les traemos la mayoría de causas que producen las uveitis, dependiendo de la localización, sea anterior, intermedio o posterior, y si es que su etiología es no infecciosa, infecciosa, o pertenecen al enmascaramiento, a los síndromes enmascarados. Entonces, tener en cuenta que las uveitis anteriores, predominantemente son no infecciosas, y vienen a estar dadas por las artéricas idiopáticas juveniles. El segundo grupo, que es el de las uveitis intermedias, también son característicamente no infecciosas, teniendo en la cabeza las parzplanitis, y las uveitis posteriores, que vienen a tener su etiología infecciosa como más común. Dentro de las más frecuentes en nuestro medio, tenemos a las parasitarias, como toxoplasma y toxocara, y a las bacterianas, que es Bartonella. Entonces, son las que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Empezando con las no infecciosas anteriores, la artritis idiopática juvenil es la primera causa de las uveitis anteriores en la población pediátrica, y es algo que ya se desarrolló en algún momento, hace un par de semanas, en una charla que se tuvo muy interesante de lo que son uveitis anteriores, no infecciosos precisamente. Solamente vamos a recordar que las artritis crónicas se pueden clasificar en tres grupos, esto por la colaboración de la Liga Internacional contra el Reumatismo y la Liga Europea contra el Reumatismo, se llegó a un consenso de que se puede agrupar a las artritis en tres grupos principales, las que son AIJ, artritis idiopática juvenil, las que son espondiroartropatía, seronegativas juveniles, y otras artritis asociadas a sarcoidosis. Entonces, las que vamos a ver ahora son las AIJ, de manera bastante superficial, porque esto ya se habló. El grupo más frecuente siempre es la forma oligoarticular, la que compromete menos o menor o igual a cuatro articulaciones, y asimismo viene a ser el grupo que produce en un gran porcentaje lo que son uveitis. Característicamente, estas artritis idiopática juvenil van a producir una forma bastante subaguda o crónica de lo que es una uveitis anterior, a diferencia de las seronegativas, que van a producir un cuadro bastante más agudo, aparatoso, con mucha sintomatología. Entonces, dentro de las más frecuentes siempre está la oligoarticular, y esta es la que en su gran mayoría presenta ANA positivo y factor reumatoide negativo. Esta forma viene a producir una uveitis crónica, generalmente asintomática, que compromete ambos ojos y es no granulomatosa. En segundo lugar están las poliarticulares, y dentro de estas poliarticulares la que es factor reumatoide negativo produce uveitis, pero en un mínimo porcentaje, y la que es factor reumatoide positivo, así como en la forma sistémica, no producen casi lo que es la uveitis. Entonces, la seronegativa, dentro de la más resaltante vendría a ser la psoriásica, que también está catalogada como una de las artritis de alto riesgo para el desarrollo de uveitis, que lo vamos a ver posteriormente. Y esta, bueno, pues podría presentarse de forma aguda o crónica, pero característicamente estas seronegativas presentan un cuadro agudo, aparatoso, con ojos rojos, doloroso, o en algunos casos hasta hipopión, fotosensibilidad, que es algo que aqueja al niño, pero de todas formas y lamentablemente no son tampoco tan frecuentes. Esta es una foto, por ejemplo, de servicio, que es muy bonita, puesto que es de un paciente con AIJ y que ha presentado todas las complicaciones que podrían presentarse en segmento anterior, ¿no? Se puede ver la alteración de la superficie ocular con la formación de queratopatías en banda, en queso suizo, que es característico. Estas uveitis son llamadas también la ciritis blanca, puesto que en la superficie ocular no se evidencia hiperemia conjuntival, es casi asintomática. Y otras alteraciones como se puede ver en esta imagen, como es la formación de membranas pupilares, seclusión pupilar, cinequias posteriores, catarata y el desarrollo de glaucoma. Entonces, esto, hay que recordar que esta sintomatología puede no estar asociada a la sintomatología articular, es decir, podemos tener un niño que venga a la consulta que ya tenga manifestaciones oculares y que no se le haya detectado artritis, que no es tan frecuente, lo más frecuente es que ya vengan con el diagnóstico de artritis y que se le tenga que hacer el control. Entonces, a raíz de esto, por la necesidad de un consenso para el manejo y el seguimiento de estos pacientes, surge lo que es la guía del Colegio Americano de Rheumatología, el 2019, que ya fue explicado en la clase anterior, pero recordemos que básicamente aquí lo que se tiene que tener en cuenta es clasificar a los pacientes que no han presentado un VIH en los que tienen alto riesgo y bajo riesgo. Los que tienen alto riesgo son las cuatro formas de artritis que ya mencionamos y estos pacientes deben hacerse seguimiento cada tres meses, a diferencia de los que son bajo riesgo que deberían hacerlo cada seis a doce meses, un poco más espacial. Y ya con el grupo de pacientes que sí han desarrollado uveitis, pero que tienen artritis y que han desarrollado una uveitis, empieza con un tratamiento tópico. Esta guía lo que propone es un manejo escalonado, es decir, empezamos con corticoterapia local, si es que el paciente no mejora o persiste la inflamación, se inicia tratamiento sistémico, corticoterapia sistémica, si es que posteriormente sigue refractario, se aumenta el tratamiento tópico, no se aumenta primero lo que es la terapia sistémica, primero es lo tópico. Y si es que a pesar del tratamiento tópico es necesario utilizar más gotas al día o si es que persiste la inflamación, ya se recomienda lo que es la inmunosupresión sistémica. Siempre se empieza con uno biológico como el metotrexate, posteriormente se añaden biológicos como los antitns que pueden ser hasta dos y generalmente con esto pueden controlarse los procesos inflamatorios. Se considera que un niño o un paciente está controlado si es que por dos años se logró estabilizar la enfermedad, ¿no? Básicamente este es el resumen de esa guía y es algo que ya se tocó en otra clase. Entonces esto fue respecto a artritis idiopática que es la causa de uveitis no exceso anterior, ahora las intermedias. Para esto vamos a tener una serie de casos muy interesantes del servicio. Este primer caso es de un paciente varón de 11 años que viene con un tiempo de enfermedad de un año y presenta ojo rojo, el ojito derecho rojo con fotosensibilidad, fotofobia. En el examen lo que se puede observar son en estas imágenes cortasias del servicio que presentan una mínima inflamación a nivel del segmento anterior, de la cámara anterior, PRK finos como se puede evidenciar y una opacidad subcapsular posterior de una cruz. A diferencia del otro ojo que no presenta alteraciones y también la agudeza visual es algo que es muy diferente respecto al otro ojito. Entonces este es el fondo de ojo, del ojito derecho. Se puede ver una opacidad vítrea no muy marcada que sí permite ver la vasculatura y el nervio óptico y que permite también algo de agudeza visual y a diferencia del otro ojo pues se puede observar que sí es notoria la diferencia sin embargo no se puede ver un foco aparente de retina. En todo caso quedaría más catalogada como una infección a nivel vítreo, una inflamación a nivel vítreo sin un foco a nivel de la retina. Y es así que se queda con un diagnóstico presuntivo de una oveitis intermedia a descartar que sea una par planitis además de la catarata. Entonces se le realizan todos los exámenes serología para descartar cualquier infección sale resultado positivo para IgG para toxoplasma y toxocara lo cual nos indica cronicidad no precisamente asociada al cuadro actual y esta es la imagen de la ecografía que nos puede evidenciar una opacidad vítrea que sí es considerable a diferencia del otro ojito la coroide es ligeramente engrosada nada que nos llame la atención a nivel de la retina entonces es catalogado como una par planitis del ojo derecho y una catarata secundaria. El paciente inicia lo que es corticoterapia local con depomedrol que es metilpresmisolona hasta por tres a cuatro oportunidades a lo largo de estos años para controlar los procesos inflamatorios y también inmunosupresión sistémica empieza ya con asociopilina presmisona eso fue el 2002. 2020 el paciente ya con 19 años se puede evidenciar que la agudeza visual sí se vio comprometida y bueno él estuvo controlando los episodios de parplanitis regularmente lo que más afectó la agudeza visual en este caso fue el tema de la catarata. Entonces actualmente se encuentra en espera de un examen que es de ecografía de segmento anterior una UVM para ver o descarta la posibilidad de que exista una membrana ciclítica y así se pueda modificar el tratamiento que se le plantea cirugía de catarata asociada a una vitrectomía. Entonces este fue un caso bastante frecuente de parplanitis bastante típico las parplanitis como las mencionamos son una causa idiopática de una inflamación a nivel del vitrio anterior y de la par slana corresponde a un 85-90% de las causas de las uveitis intermedias no infecciosas es básicamente la causa predominante y bueno generalmente es bilateral en algunos casos se ha podido ver un compromiso unilateral pero cuando es bilateral la intensidad puede ser variable como en el caso del paciente que aparentemente tenía un compromiso de un ojito pero el otro ojo en algún momento también presentó inflamación entonces los síntomas que son los característicos que el pacientito presentó la mayoría de pacientes también refieren flotantes vitreos y la visión borrosa y dentro de los signos lo principal es la vitreina que es algo que lo hace característico puede haber en algunos casos compromiso anterior con cinequias anteriores y posteriores como se pueden ver en las imágenes pero lo más característico siempre es el compromiso posterior en estas imágenes esta es una foto muy bonita que puede mostrar lo que es la celularidad vitrea como pueden ver acá y compromiso a nivel de superficie ocular queratopatía en banda hasta en 6% y lo que es vitreitis con las snowballs o las bolas de nieve que son acúmulos de células inflamatorias cuando estos acúmulos se hacen más densos y se localizan en parts planas se forman lo que son las snowbanks o los bancos de nieve estos bancos de nieve precisamente pueden en algún momento tener una neovascularización sufrir un proceso de neovascularización a consecuencia de algunos signos retinianos que se presentan como las vasculitis periféricas y la peristeritis estas dos dejan una complicación que es una zona de isquemia periférica lo cual induce a la neovascularización y a la formación de factores angiogénicos y van a formar a nivel de los bancos de nieve membranas fibrovasculares que posteriormente van a ser denominadas membranas ciclíticas y estas membranas ciclíticas son las responsables de los hemovitrios que son algo que si bien no se produce en un gran porcentaje de pacientes pero si es una causa importante de hemovitrio en niños además de eso no solo pueden producir hemovitrio sino también desplendimiento de retina rechmatógeno y discusiones entonces como se pueden ver en las imágenes la parplanitis como dijimos básicamente es un diagnóstico de exclusión primero hay que descartar que no se trata de ninguna causa infecciosa la fotoclínica es sumamente importante una OCT de mácula nos puede ayudar a ver lo que es el edema macularcístico las angiofluores enografías nos permiten ver justamente la extravasación del fluido y la condensación de la opacidad a nivel vitrio y una ecografía que también puede corroborar lo mismo la UVM como el caso de nuestro paciente también permite ver mejor de mejor forma lo que son las membranas ciclíticas y es por eso que en algunos casos podría estar recomendado el tratamiento se va a mencionar posteriormente pero es muy parecido a lo que es la UVH por ahí es escalonado siempre iniciando con cordicoides en caso de las parplanitis se puede iniciar con perioculares para que tenga un mejor acceso a lo que es la cavidad vitre triamcinolona local subtenoniana que es algo que se recomendó nuestro paciente usó metilpresnisolona y lo que es sistémico posteriormente se procede a hacer inmunosupresión si es que el paciente persistiera con los cuadros inflamatorios y lo que es vitrectomía también es algo que está en boga está considerado en caso de las membranas ciclíticas los bancos de nieve o las condensaciones litigas importantes bueno eso fueron las parplanitis otras causas no infecciosas pero a nivel posterior son las múltiples enfermedades que aparecen aquí como diagnósticos diferenciales que vienen a ser enfermedades sistémicas dentro de las más importantes las formas de sarcoidosis que se puede hacer un diagnóstico por la clínica más el laboratorio con la enzima convertidora de angiotensina y la forma del síndrome blau que es una granulomatosis sistémica juvenil que asocia básicamente artritis dermatitis uveitis otras enfermedades que pueden producir cuadros similares como el Kawasaki que tiene la clínica florida que ya conocemos y lo que es la uveitis asociada a la nefritis tubulo intersticial que es un tipo de uveitis que cursa con un antecedente de enfermedad renal y que bueno no es tan frecuente pero de todas formas es algo a considerar en pacientes que son mayores adolescentes de 15 años entonces ya entrando a las uveitis infecciosas las más frecuentes y las que son básicamente a nivel posterior tenemos un segundo caso que es de un paciente varón de 12 años que viene a la consulta con antecedentes de hidrocefalia y cardiopatía a pesar de que aparentemente no tuvo un antecedente importante obstétrico la madre refiere que presenta desviación de la mirada hacia adentro del ojito izquierdo y compromiso de la agudeza visual de ambos ojos y todo eso desde el nacimiento entonces más o menos así esta no es una foto del paciente es una imagen referencial pero llega incluso con tortícoli mixtagmo y una ET de 20 grados y en las fotos del fondo de ojo si son estas es un paciente que presenta como pueden ver aquí cicatrices a nivel macular con algunas bandas vitres y los nervios ópticos que están bastante pálidos las bandas vitres incluso que se van hasta la periferia estas son imágenes más claras de los dos fondos la agudeza visual estaba notoriamente comprometida en ambos ojitos que no mejoraba y como pueden evidenciar acá se le hizo un diagnóstico de una cicatriz corioretinal para descartar toxoplasmosis ocular congenita que sea una secuela de Torch ya que la madre refería que todo ese problema lo presentó desde el nacimiento y además por el antecedente de hidrocefalia y bueno el nistagmo sensorial con la esotropia entonces se le hicieron los exámenes correspondientes y de toda la serología que se pudo obtener el positivo fue la inmunofluorescencia indirecta para IgG llegándose así a la conclusión de que esta fue se trataba de una cicatriz corioretinal macular por toxoplasmosis ocular congenita con las secuelas de ampliopía severa y nistagmo sensorial con esotropia en el 2016 el pacientito bueno siguió con sus controles y a pesar de la refracción lamentablemente la agudeza visual se vio comprometida de forma definitiva y es así que lo único que se pudo hacer en él es tratar de mejorar con la visión con las terapias que podía ofrecer le baja visión y controles seguidos entonces la toxoplasmosis ocular como ya lo mencionaron en una charla anterior es la causa más frecuente de uveitis tanto en niños como en adultos y de uveitis posterior en sí aquí básicamente hablamos de la toxoplasmosis ocular congénita si bien es cierto que en alguna serie se dice que la adquirida la forma adquirida es también bastante frecuente en la población pediátrica la congénita puede reactivarse durante la niñez durante la infancia entonces es algo un poco difícil de diagnosticar podría ayudarnos lo que es la presencia de la serología pero en realidad tiene que ver mucho lo que es el antecedente los signos como en lo que el paciente presentaba es la hidrocefalia o las alteraciones pertenecientes a la tetra de sabín no son frecuentes se encuentran en menos del 10% de la población pero es algo que de todas formas hay que tener en cuenta sabemos ya cómo es adquirida cómo es la transmisión trasplacentaria que a menor edad gestacional va a ser mucho más severo el cuadro y por eso es que los pacientes cuyas madres han adquirido la infección la primoinfección durante los últimos trimestres o semanas del embarazo pueden incluso ser niños hasta sintomáticos y pasarse desapercibidos sino hasta que se reactiva o presentan las secuelas como nuestro paciente dentro de la tetra de sabín la más característica siempre es la retinocoroiditis que en 85% de los casos es bilateral y produce sequera hasta en el 25% de los casos esta es una foto de otra paciente del servicio que es donde se pueden ver las características típicas y las lesiones características una lesión cicatrizal que indica cronicidad un foco de actividad que indica una retinocoroiditis una lesión activa pueden haber punteados multifocales difusos a nivel retiniano vasculitis arteriolitis y bueno todos los signos característicos que ya se mencionaron anteriormente otras complicaciones que la toxoplasmosis puede producir son el edema macularcístico la cargarata el DR ceroso y la antiovascularización estas son también imágenes del servicio hay algunos pacientes que no te miren como hay algunos pacientitos que presentan la afectación bilateral por ejemplo este es un ojito que también presentaba este paciente presentaba la afección en los dos ojos el ojo izquierdo por ejemplo ya estaba totalmente sinnequeado no permitía hacer una evaluación de fondo de ojo y sin embargo el ojo derecho que sí aparentemente no tenía afectación en el fondo de ojo presentaba una cicatriz considerable a nivel nasal entonces es una forma en la que la toxoplasmosis puede generar una afectación bilateral el diagnóstico se puede hacer con todo lo que ya mencionamos adicionamos lo que son las pruebas locales a nivel ocular intraocular la serología es algo que también puede ayudar las pruebas intraoculares como el índice de Goldman-Witmer que es algo que ayuda bastante para lo que es el dosaje de estos anticuerpos en humor acuoso y el PCR que también tiene una sensibilidad variable en cuanto a la serología que es lo que más con lo que más contamos IgM y IgG por ser tan prevalente esta enfermedad bueno en cuanto a lo que es actividad si nos ayuda bastante y el tratamiento es algo que lo van a mencionar después la doctora Valderrama pero si es importante saber que todo paciente que tiene el antecedente de que la madre tuvo la primo infección durante el embarazo o tiene ya el diagnóstico de toxoplasmosis congénita debe recibir tratamiento completo durante un año y así mismo también los pacientes que reactiven esta toxoplasmosis durante la infancia o la adquieran de forma posterior ¿no? En el tercer caso bueno ya pasando a otro tema tenemos a una paciente mujer que acude a la consulta con estas imágenes a nivel de el examen de la biomicroscopía un tiempo de enfermedad de tres meses y desvío ocular con disminución de la agudeza visual entonces se puede ver claramente esta esta lesión a nivel retrolental que aparenta ser blanquecina vascularizada ¿no? y que no permite hacer una clara evaluación del fondo de ojo en esta imagen también se puede apreciar como está vascularizada entonces esto compromete notoriamente la agudeza visual a nivel del ojo derecho mientras que el ojo izquierdo no se encuentra con ninguna alteración y se le diagnostica de leucocoria a descartar que se pueda tratar una tumoración intraocular como un retinoblastoma o un desprendimiento de retina entonces se le realizan algunos exámenes serológicos se realiza una elisa para toxocara de todas formas pensando en el diagnóstico diferencial y se le realiza una ecografía y esta ecografía muestra o evidencia un desprendimiento de retina temporal inferior con una banda vitria que está engrosada y que está adherida a lo que es la papila ¿no? y se va hacia anterior entonces esto lo sugieren como que podría descartarse una toxocariasis versus una persistencia de la vasculatura fetal y el paciente ya inicia con lo que es inmunosupresión sistémica entonces se le cataloga como una toxocariasis ocular del ojo derecho y hablando ya de lo que es toxocariasis bueno esto es una infección parasitaria bastante frecuente dada por lo que es toxocara canis y toxocara cati dependiendo del animal que lleva el vector y vamos a ver que tiene una alta prevalencia es infradiagnosticada sin embargo puesto que la mayoría de pacientes no presentan síntomas de otología hasta que esto es ocular es bastante frecuente en la población pediátrica de 3 a 12 años y la transmisión viene cerrada vía fecal oral ¿no? por contaminación estos nematodos en todo caso vienen a desarrollar la forma adulta en los animales y no es así en el caso del humano solamente desarrolla la forma larvaria y la forma larvaria la puede desarrollar tanto visceral en algunos órganos distintos al ojo la forma larvaria a nivel ocular y la forma otra forma oculta dentro de ellas la más frecuente también viene a ser la forma larvaria ocular y bueno hay varias formas en las que puede llegar al ojo la forma más conocida viene a ser lo que es por vía de la circulación portal cuando el humano ingiere lo que son los quistes y las formas larvaria se desarrollan a nivel intestinal pasan a la circulación portal y posteriormente a lo que es el globo ocular se han descrito también otras vías a nivel del líquido cefalorraquidio o del espacio subaractoideo por el nervio óptico pero lo más común es esta y bueno los síntomas que el paciente presenta en la gran mayoría de casos es una leucocoria importante que puede condicionar la visión puede producir un estrabismo y ya acudir a la consulta con estas complicaciones existen tres formas importantes de la presentación clínica de la toxocara que vienen a ser los granulomas tanto del polo posterior como periférico y la endoftalmitis en la gran mayoría de casos lo más frecuente es encontrar un granuloma periférico que es una banda una condensación vítrea de tejido conectivo que puede ir desde la papila hacia la periferia bastante notoria es hemisférica por eso es que se puede evidenciar incluso en la ecografía con un corte transversal o sagital y estas son distintas formas en las cuales estas bandas se pueden presentar todas son fotografías de nuestro servicio en segundo lugar están los granulomas de polo posterior que son también bastante frecuentes básicamente se localizan a nivel peripapilar inmacular pueden generar también bandas traccionales y dirigirse hacia la papila y de esta manera generar un proceso inflamatorio y posteriormente una membrana epimacular una membrana epiretinal es un menor porcentaje pero es algo bastante frecuente y lo que es la endoftalmitis crónica es una forma mucho más infrecuente pero también está descrita que se presenta clásicamente con una opacidad total del eje visual no permite hacer una buena evaluación y justamente se puede evidenciar como una leucoconia en la presentación entonces el diagnóstico de esto hay que tener en cuenta que como el parásito no desarrolla la forma adulta lo que es parasitológico seriado por ejemplo nunca va a servir para lo que es el diagnóstico de esta infección por ese parásito la anamnesis y la clínica son lo más importante teniendo en cuenta el antecedente con el contacto de los animales y lo que es la leucocoria y la presencia de estas presentaciones que son bastante características de lo que es toxocariasis la serología es algo que también está presente si bien es cierto la eosinofilia es algo que puede ser característico en las formas viscerales en la forma ocular se ha visto que no tiene no es proporcional la cantidad de eosinofilia versus el grado de inflamación intraocular que pueda producir también ayudan lo que es el ELISA el western blood y lo que son pruebas intraculares como ELISA y PCR en humor acoso humor vitre en las imágenes se puede ver precisamente lo que son las bandas o los granulomas periféricos que son hemisféricos que cruzan desde posterior hacia anterior y que en ausencia de calcio nos estarían descartando el diagnóstico diferencial más frecuente que viene a ser el retinoblastoma la histopatología es algo que bueno normalmente es muy difícil de evidenciar pero se puede hacer en algunos especímenes pos vitrectomía de accesos vitres entonces esta es una imagen ecográfica donde se puede ver claramente un granuloma periférico que divide la cavidad vitrea característica y el tratamiento en sí se puede iniciar con lo que son corticoides perioculares o sistémicos es lo que más se utiliza en realidad para controlar el proceso inflamatorio los antihelmíticos o los antiparasitarios como el albendazol es algo que es controversial puesto que esto sirve en general para lo que son las formas sistémicas la larva migrans visceral pero para la larva migrans ocular es algo que en algunos casos está recomendado como por ejemplo cuando no existe la respuesta corticoides o hay algún tipo de manifestación extraocular para bajar el proceso inflamatorio y lo que algunos autores recomiendan es que no se debe administrar puesto que si es que la larva no está muerta se va a aumentar el proceso inflamatorio con esto entonces otros tratamientos por ejemplo como la vitrectomía para lo que son los BRs traccionales la fotocoagulación si es que la larva es visible o si es que hay una evidencia de una membrana neovascular coroidea y crioterapia y crioterapia ciclosporina es algo que también está en estudio pero la crioterapia ha demostrado que puede ser efectiva para lo que son los granulones y este es nuestro último caso esto es una paciente que acudió al servicio por ojo rojo un ojo con bastante sintomatología del ojo izquierdo sensación de pesadez visión borrosa y refiere que presentó un episodio de uveitis hace 8 años entonces estas son las imágenes con las que acude el ojo derecho no presentaba ninguna alteración y el ojo izquierdo si presentaba una notable hiperemia conjuntival localizada y nodular a nivel limbar y nasal entonces la afectación era básicamente en este ojo ese era el que más le molestaba y además de eso al examen físico que se le pudo evidenciar en ese momento se le evidenció se le apreciaban adenopatías ligeramente dolorosas cervicales en el lado de la afección el fondo de ojo no tenía importancia puesto que no presentaba ninguna alteración y se la catalogó inicialmente como una escleroveitis del ojo izquierdo se le hicieron todas las serologías incluso para descartar infecciosas teniéndose todos los resultados negativos salvo lo que era un IgG para toxoplasma que salió positivo y una IgM positiva para Bartonella el antecedente de una infección previa por toxoplasmosis no fue relevante en este caso por la clínica pero sí la IgM positiva para Bartonella dada el cuadro clínico de nuestra paciente entonces se la cataloga como un síndrome óculo glandular de Parino del ojo izquierdo por Bartonella genselar dos meses después de iniciar el tratamiento con corticoides tópicos y con antibiótico antibiótico biaoral cotremoxosol y citromicina esta paciente mejora considerablemente la inflamación la sintomatología y se presenta como está en las imágenes aquí entonces Bartonellosis que es la característica enfermedad por arañazo de gato es considerada una zoonosis mundial puesto que es bastante común se considera que es transmitida por el vector por la pulga del gato de los gatos domésticos que se encuentran en casa entonces es bastante frecuente que esta pueda producirse principalmente por el arañazo o por la mordedura de estos animales la clínica que producen inicialmente es una clínica sistémica muy similar a lo que es un resfrío con malestar general lo primero que en la mayoría de pacientes se produce es una pequeña pápula o lesión en la zona de la mordedura o del arañazo y esta pápula después de 3 a 10 días que está escrito empieza a generar manifestaciones sistémicas como malestar fiebre dolor cansancio fatiga y una o dos semanas después se empiezan a producir las linfadenopatías regionales y después de dos o tres semanas un mínimo porcentaje de pacientes puede presentar las manifestaciones oculares hasta un 10% de pacientes presentan lo que son las neurorretinitis que es la manifestación ocular típica entonces la gran mayoría de pacientes presenta el compromiso del polo posterior en forma de esta neurorretinitis y un mínimo porcentaje presenta la manifestación anterior que vendría a ser el síndrome oculoglandular como el caso de nuestra paciente pero de todas formas lo más característico siempre es el compromiso del polo posterior estas neurorretinitis vienen a afectar lo que es considerablemente lo que es la agudeza visual puesto que producen un edema localizado a nivel de la papila asociado a una estrella macular bastante característica y esto se le conoce como una neurorretinitis estrellada idiopática de Leber esta es una foto de una paciente del servicio como pueden ver es bastante parecida al de la literatura con un edema localizado del disco y una estrella macular en pocos casos se puede asociar a manifestaciones como veitis anterior pero lo más patognomónico podríamos decir es el compromiso del polo posterior y bueno puede estar asociado a otro tipo de manifestaciones como los DR cerosos las oclusiones vasculares y en algunos pacientes que sean inmunosuprimidos pueden producirse lesiones angiomatosas el diagnóstico es básicamente clínico y la serología ayuda también bastante pues lo que tiene una alta sensibilidad y especificidad lo que es el ELISA y la inmunofluorescencia indirecta también entonces la serología es algo que nos ayudaría bastante para esto otras pruebas también tienen un grado de sensibilidad bastante alto como la prueba cutánea y el PCR pero es algo que normalmente no se hace para el diagnóstico y otros exámenes como lo que es la angiografía la OCT que nos permiten ver el compromiso a nivel peripapilar los DR cerosos y el compromiso a nivel macular entonces el manejo es básicamente dependiendo de la gravedad o la sintomatología si es que son síntomas leves o son casos no muy severos generalmente son autolimitados y lo que es el compromiso macular puede resolver en 8 hasta 12 semanas mientras que cuando son casos moderados o severos dependiendo de si es inmunocompetente o no se puede dar otro tipo de tratamiento en caso de mayores de 8 años se utiliza lo que es la asociación doxiciclina generalmente solo doxiciclina y si es que presenta una forma bastante severa se puede asociar a lo que es rifampicina y en menores de 8 años se utiliza lo que es acitromicina en caso de inmunodeprimidos el tratamiento es mucho mayor el diagnóstico diferencial de lo que son las neurorretinitis siempre hay que hacerlo básicamente con lo que es cifis tuberculosis y otro tipo de neurorretinitis como se pueden ver aquí pero dentro de las más frecuentes en nuestro medio serían las infecciosas y por último haciendo una pequeña referencia de lo que es el enmascaramiento tenemos que tener en cuenta que hay distintas patologías que pueden simular todas estas uveitis pero las más importantes siempre a descartar vienen a ser los tumores como el retinoblastoma que vendría a ser el más frecuente y el más importante y las neoplasias hematológicas como lo que son leucemias y línfomas es algo que se va a tocar en una clase posterior así que no vamos a hablar mucho sobre eso pero si mencionamos ya las características que nos podrían hacer sospechar de estos tumores entonces lo que son las conclusiones de toda esta revisión es que es muy importante diagnosticar hacer un diagnóstico oportuno de estos casos en los niños en los pequeños puesto que el compromiso visual va a ser bastante severo en un gran porcentaje por más que el diagnóstico sea difícil y sea muy complicado examinar a un niño siempre hay que hacer un énfasis en lo que es la historia clínica y obviamente el examen físico y en cuanto al tratamiento la recomendación es que tratar siempre de usar por el menor tiempo posible lo que es la corticoterapia puesto que puede tener efectos adversos entonces eso sería todo respecto a la presentación muchas gracias doctora vega muchas gracias esto su presentación muy importante y muy buena nos ha dejado puntos muy claros que la uveitis en niños es muy severa y produce casi en un tercio de los casos este una visión muy baja y esto en nuestro medio lo más frecuente es la causa infecciosa a diferencia de los países desarrollados en que donde predomina la no infecciosa y yo pienso que estos conceptos están bien claros y nos deben servir para manejar mejor a los niños cuanto más conocemos de nuestra patología de la manifestación clínica vamos a poder diagnosticar hacer un mejor seguimiento y disminuir la ceguera en ellos también lo que capté de lo que expresó usted es que en los niños es más frecuente la ceguera y las complicaciones que en los adultos porque el cuadro clínico muchas veces no es manifiesto por los niños por su edad por su forma de de no expresarlo y en un caso usted presentó a un niño que tenía posición de cabeza ¿cierto? pero él sí vino con tortícolis claro con tortícolis con estrabismo o sea cosas secundarias a lo que causa lo original entonces debemos estar muy atentos cuando viene un niño por el gran riesgo que tiene seguidamente le agradecemos doctora seguro que le van a hacer algunas preguntas usted también va a poner sus preguntas para irlas resolviendo ahora vamos a dar base a la doctora Vanessa Valderrama médico asistente del servicio de uveitis del Instituto Nacional de Oftalmología esto ella hizo la residencia en el Pino hizo la subespecialidad en México tanto de retina como de uvea y ya tiene muchos años de experiencia en Perú conoce de la patología y nos va a ilustrar sobre la uveitis en niños adelante doctora Vanessa gracias doctora Serrate por la presentación y ahora voy a compartir mi pantalla para presentarle algunos casos de la vida real y son casos pues que que muchas veces nos llegan y nosotros entramos en muchos dilemas y constituyen también un reto para nosotros tratar estos estos casos por varias razones ¿no? uno porque es un reto porque muchas veces no es no se presentan como se presentan en la literatura así como la doctora Yesha ha mostrado que las patologías se presentan de una manera nosotros nos llegan así como como las ha mencionado más sus complicaciones entonces esto genera un reto sobre todo porque sabemos que el tratamiento oportuno el tratamiento rápido y el tratamiento indicado que tiene que ser debe ser el mejor porque si cometemos algún error esto va a repercutir en la agudeza visual del niño y por lo tanto va a repercutir tanto en su desarrollo psico-socio-emocional y no solo de él sino de toda su familia y sobre todo los padres que son los que siempre están preocupados que darían cualquier cosa darían hasta su vida porque sus niños mejoraran pero muchas veces por el tiempo de enfermedad o por un mal diagnóstico o un mal tratamiento no se puede hacer mucho ya entonces les voy a presentar algunos casos complejos que hemos visto realmente para mí ha sido un poco difícil seleccionar tenemos demasiados casos de todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar en el servicio tenemos una amplia experiencia una una rica población de todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar en adultos también la vemos en niños y pues he tratado de traer como usted mencionó doctora Serrate lo más frecuente que es la toxoplasmosis en este caso ¿por qué? porque es una patología que vemos demasiado y que todo médico oftalmólogo todo médico pediatra tiene que saber detectar a tiempo porque sí puede tener solución si la tratamos rápidamente si la diagnosticamos a tiempo ¿no? entonces vamos a hablar sobre algunos casos entonces vamos a presentar este caso de un niño que se llama Henry Manuel el cual llega al servicio refiriendo que hace una semana aproximadamente le ha bajado la visión él tiene 12 años y pues yo veo en el ojo derecho que todas las características de fondo de ojo están normal veo la papilla de un color rosado con la emergencia de los vasos centralizados con una mácula como el brillo pero cuando veo el ojo izquierdo veo que hay una lesión a nivel de la mácula rodeada de sangre y a mí me surge bastante no sé o sea como que me confunde que él me diga que veía bien en ese ojo porque yo lo encuentro ahora en movimiento de manos y para que él me diga que él veía bien es pues que probablemente nunca se dio cuenta que ese ojito tenía algo y que los papás tampoco se dieron cuenta que tenía nada y pues el niño sí usaba lentes entonces entonces los papás me dicen pues que solamente fue no un estermólogo sino una óptica y venía con su lentecito ¿no? entonces de que ese ojo veía un poco mal pero no tan mal como lo que ve ahora entonces démonos cuenta que es un niño que nació con una toxoplasmosis congénita y nadie se dio cuenta y él tampoco no se dio cuenta hasta que hubo este sangrado que sí repercutió en su visión hasta llegar al movimiento de manos entonces como este sangrado ha ocurrido aquí pues nosotros pensamos que se trata de una membrana anovascular sobre una lesión cicatrizal como se describe en toda la literatura ¿no? hay una membrana anovascular en el borde de una cicatriz por toxoplasma hacemos el OCT y evidenciamos pues que hay la lesión cicatrizal en las capas de la retina vemos que también se evidencia el sangrado y el edema en las capas tanto de la retina externa como la interna vemos también según protocolos tenemos que hacer una fluorangiografía y vemos de etapas tempranas como empieza a hiperflorecer la lesión alrededor de la cicatriz que es una lesión hiperflorescente parte de la atrofia de esta lesión pero conforme pasa el estudio vemos que empiezan a hiperflorecer de manera difusa más centralizada corroborando lo que ya sabíamos que estábamos frente a una membrana anovascular entonces decidimos tratar al paciente a pesar que ve movimiento de manos porque a veces uno cuando está frente a un paciente adulto y vemos una membrana anovascular con esta poca agudeza visual de movimiento de manos a veces uno duda si tratarlo o no porque de repente uno no sabe cómo era su visión anteriormente y de repente la aplicación de algún tratamiento en este caso antidefugénicos a un adulto no le ayudaría mucho pero si este niño nos viene y nos dice que ha dejado de ver viendo bien a pesar de que las cosas puedan decir lo contrario pero hay que creerle y hay que creerle y hay que hablar de eso con los padres a pesar de que aparente ve mal si él nos dice que ve que esto que siempre vio bien y que ahora ve mal tenemos que darle un tratamiento para darle una oportunidad de que este niño pueda ver y que pueda tener un desarrollo lo más normal posible entonces el tratamiento que indicamos en este niño es de aplicarle inyecciones intraculares de Bebasizumab de un antidefugénico más un tratamiento preventivo para la toxo como lo dice la literatura ¿por qué? porque el hecho de aplicar el intravitrio por sí solo tiene un riesgo de reactivación y eso es lo que hacemos y vemos que después de la primera inyección del intravitrio todavía queda un poco desangrado todavía presenta una disminución de la agudeza visual de 20-400 por lo que preferimos aplicarle una segunda inyección de Bebasizumab con lo que la cicatriz ya se ve definida los bordes mejores bordes bien definidos sin el sangrado y la agudeza visual de 20 de movimiento de manos pasa a 20-200 y siempre dejamos por estar una lesión a ese nivel central con alto riesgo de pérdida de la visión dejamos un tratamiento preventivo para toxoplasmosis por lo menos un año dos años de la manera profiláctica que es usar cotrimoxasol o batrimforte o perdón o batrim sulfametoxasol trimetropin en dosis de 3 veces a la semana vemos también en el OCT que ya tenemos la lesión cicatrizada sin edema en las capas y que es lo que nos dice la literatura sobre realmente estas membranas neovasculares inflamatorias en general nos dicen que realmente estas membranas neovasculares que se pueden presentar en todas las patologías inflamatorias del ojo son muy pocas en general esta revisión dice que puede llegar hasta el 2% pero la verdad es que no podemos tomarlo como tan ligeramente como decir es de 2% ¿por qué? porque si esto extrapolamos a cada enfermedad esto cambia drásticamente ¿por qué? por ejemplo en toxoplasmosis ocular de todas las toxoplasmosis que podamos encontrar hasta un 20% vamos a encontrar una membrana neovascular asociada si hablamos de otra enfermedad como la coriopatía aputatia interna este porcentaje sube hasta un 50% y al igual que el bocoyanayadada que puede subir hasta un 30% o 40% de acuerdo a la serie que hemos leído pero si hablamos específicamente de la membrana neovascular asociada a toxoplasmosis tenemos que saber tres cosas fundamentales de ella ¿por qué? porque esa es la patología que más vamos a ver tiene tres formas de presentación y no hay que dudar no hay que dudar que podamos estar frente a una membrana neovascular y por lo tanto tenemos que pedir los exámenes para poder confirmarlo esta membrana neovascular en la toxoplasmosis se puede presentar en el borde de una cicatriz inactiva como les mencioné en el primer caso pero también se puede presentar dentro de una toxoplasmosis activa ¿qué quiere decir? que viene mi paciente con toxoplasmosis activa y al ladito está la membrana y a veces muchas veces no la vemos y por eso es que nuestra toxoplasmosis a veces no mejora y decimos ¿pero por qué pasa si este tratamiento ya le estoy seis semanas ocho semanas tres meses y no mejora? cuidado porque ahí puede estar existiendo una membrana neovascular oculta que no la estamos mirando oculta entre comillas porque los términos de oculta ya sabemos que son específicos para un tipo especial de membrana neovascular también se ha visto que existen otros tipos de membrana neovascular que pueden estar lejanas a la cicatriz o a la actividad de la toxoplasmosis pero que pertenece al mismo contexto inflamatorio específicamente en este artículo publicado el año pasado en la revista de inflamación y inmunología ocular vemos que estudiaron siete pacientes con diez ojos siempre vamos a encontrar las series así con poquitos pacientes porque son muy pocos los casos reportados en niños o porque la gente publica también poco pero la realidad es que los pocos casos que se han publicado nos van a servir a nosotros como para ayudarnos en el manejo que los vamos a tener que adaptar a nuestra realidad se encontraron que en estos diez ojos el 70% de estos pacientes estudiados tenían a la vez el proceso inflamatorio de la enfermedad de fondo activa más la membrana vascular y esto es importantísimo porque muchas veces tratamos solamente la enfermedad de fondo y no tratamos la membrana y es ahí el por qué no mejoran los pacientes esta uveitis por lo tanto se tenía que tratar concomitantemente ambas enfermedades tanto sistémicamente como localmente pero se vio que al añadir un tratamiento local esto era la mejoría era enorme hasta en un 300% existían diferentes tratamientos para ayudar también no solamente podías usar un solo tratamiento podías ayudarte de corticoides de terapia fotodinámica más el tratamiento sistémico que ya habías agregado pero el tratamiento local más usado fue el uso de antianqueogénicos usaron todos los tipos de vasizumab pranimizumab y todos con buenos resultados lo bueno de este artículo fue que ellos dijeron que solamente sus pacientes mejoraban a partir de dos inyecciones de intravipios porque otras referencias otras publicaciones dicen que a veces con solo una inyección bastaba por la indemnidad que puede tener la membrana del grupo o el epitelio pigmentario pero en este estudio hablaron que por lo menos con más de dos inyecciones veían recién la mejoría en este estudio también solamente habían dos casos de toxoplasmosis y en uno habían utilizado antibióticos y en el otro no usaron antibióticos ¿por qué? porque no había una terapia estandarizada para ellos lo que sí me llamó la atención es el que no había usado antibióticos le fue bastante mal con pérdida de la visión central y embliopía y como les había mencionado nosotros en el servicio también aparte de esas lesiones que encontramos de membrana vascular al lado de una lesión inactiva acá les presento la toxoplasmosis activa con su nevascularización cuando vemos esta foto nosotros vemos pues evidentemente hay una vitreitis hay una lesión en faro en la niebla yo creo que nadie dudaría que puede ser una toxoplasmosis pero como nosotros ya vemos tanto estas patologías a veces vemos cosas raras que no nos convencen y pedimos también una floreo en geografía y vemos pues que la lesión hiperflorece teóricamente y lo que se sabe y lo que hemos visto es que la lesión de toxoplasma es hipoflorecente entonces que hiperflorezca es porque acá hay algo raro la verdad es que yo vi así en la oftalmología en la oftalmoscopía indirecta le vi una lesión medio rara que me parecía que tenía bordes de sangre y por eso le hice la angiografía porque es un poco difícil hacer la angiografía a un niño este niño era un niño más grande era un niño de 16 años entonces me animé a hacer la angiografía entonces vemos que hay un borde de hiperflorescencia con un borde de hipoflorescencia entonces hay acá una lesión de toxoplasma al lado de una membrana neovascular y lo confirmo conforme van pasando los tiempos angiográficos que hiperflorece ya totalmente tardíamente y veo cómo está la membrana neovascular a ese nivel y para que haya más para estar totalmente no segura sino para poder publicarlo le pedí un angio CT y le pedí a mis amigos y quiero agradecer formalmente a mis amigos del servicio de imágenes que siempre me ayudan cuando les estoy fastidiando para que me tomen mis fotos de mis niños y hicieron el angio CT y vemos ese ovillo vascular en formación cerca a la lesión de toxoplasma y acá un artículo que menciona y ven ahí donde está la flecha negra que hay un sangrado una membrana vascular en un lugar lejano como les había mencionado de la lesión de toxoplasma este grupo el grupo KESH que es el grupo que estudió más las membranas neovasculares en niños dio aportes importantes y uno de esos aportes importantes fue que las membranas neovasculares que más se presentan en niños son las asociadas a oveíticas y que si las tratamos van a tener buen pronóstico pero siempre y cuando las tratemos a tiempo que a diferencia de las membranas neovasculares que se asocian a distrofias de retina pues tienen mejor evolución obviamente las distrofias de retina no van a tener buena evolución porque la alteración de los fotorreceptores por la misma distrofia va a ser que no les vaya bien ellos mismos dijeron que no existe un manejo un protocolo de manejo ni de tratamiento ni de seguimiento para este tipo de membranas pero ellos dieron datos importantes también como les menciono en los 45 ojos que evaluaron evaluaron que la membrana neovascular subfobial era la más frecuente pero que también podían existir las membranas distrofobiales y peripapilares y que la membrana neovascular clásica era la más frecuente y que un 60% de los niños que trataron con una sola inyección mejoraron ¿qué quiere decir? que el 40% restante no va a mejorar con una sola inyección por lo que tenemos que añadirle más más inyecciones dentiogénicos o ayudarles con otro tipo de terapias ya sean sistémicas sean locales entre los locales ya sabemos que es la terapia fotodinámica puede ser una alternativa pero realmente no sé si ustedes habrán puesto alguna vez pero ponerle a un niño o un adulto ya es un poco difícil porque a veces no fija bien ponerle a un niño debe ser sumamente más difícil y también hay algunos reportes dicen que el aberteporsfirina puede producir toxicidad en el resto del epitelio pigmentario por lo tanto no me arriesgaría a hacerlo en un niño aunque sea más grande ¿no? entonces hay estudios que hablan también de este tipo de membranes vasculares uveíticas y que son especiales porque a pesar de que sean justafobiales o peripapilares forman como un tipo de dendritas o estriaciones en dirección hacia la fobia entonces eso tenemos que estarlo siguiendo constantemente continuamente para que no altere la visión de nuestros niños y tenemos que estar muy preparados para poder detectarlo el último caso que les voy a presentar es otra toxoplasmosis y vuelvo a incidir en la toxoplasmosis porque es lo que más vamos a ver y es lo que más debemos detectar y no se nos puede pasar entonces viene un niño viendo 20-30 de agudeza visual en el ojo derecho en el 2013 vemos acá pero igual como la vuelvo esta imagen esta coloración a mí no me gusta y el niño pasa por la angiografía para ver si hay alguna actividad de la lesión y veo pues que felizmente no hay actividad solamente veo hipofluorescencia hipofluorescencia por atrofia y bloqueo por el pigmento pero es algo totalmente inactivo y el ojo izquierdo veo con la sorpresa que ve 20-200 a pesar que no veo gran alteración a ese nivel probablemente de mala suerte ese ojo ambliope que desgraciadamente hubiera preferido que sea el otro y no este pero así es así nos llega a nosotros entonces llega en el 2015 a pesar que yo le había comentado que los seguimientos tenían que ser mínimo cada 6 meses o un año pero llega en el 2015 o sea 2 años después con esta lesión que ya conocíamos recuerden que era así una lesión activa con sangrado alrededor y estamos frente pues también a una toxoplasmosis activa con una membrana nevascular yo creo que a nadie en este momento le puede puede dudar de eso y vemos que porque el otro ojo veía mal acá yo más o menos ya voy viendo como si se estuviera formando un agujero pero realmente no es un agujero el OCT me dice que es una membrana epirretiniana haciendo el seguimiento de este niño le ponemos inyección también dos inyecciones de bebasisumab porque vemos con la primera no es suficiente y vemos ya después de la segunda inyección más el tratamiento para toxoplasma preventivo que la lesión cicatriza y que el sangrado desaparece lo vemos acá en el OCT y decidimos manejar a este niño mensualmente a pesar de que se le hace un poco difícil porque es de provincia pero bueno tiene SIS entonces aprovechamos de que él se haga sus exámenes a tiempo vemos su seguimiento estamos en octubre después en noviembre y mira lo que pasa en diciembre en diciembre aparece un quiste acá entonces yo no sé si ese quiste es un quiste de activación de una membrana nuevamente lo más probable es que sí pero es 23 de diciembre ahora 24 de diciembre ponerle la inyección hablé con los papás ellos ya se tenían que ir bueno clínicamente no tenía alteración de la agudeza visual no tenía signos de inflamación y bueno yo le propuse la posibilidad de ponerle inyecciones pero tenía que prepararlo de urgencia para que entrecedía también le dimos la posibilidad de que tomara al Bactrin que ya usaba citromicina y agregarle corticoides que también es la otra forma como se maneja y decidió el paciente por eso lo controlé enero, febrero y en marzo el paciente viene y me dice doctora me ha bajado la visión y yo dije me arrepentí dije ¿por qué no le puse la inyección? el paciente veía 20-40 y recuerden que estaba así yo lo veo 2015-2016 no ha cambiado casi nada le dije ¿pero por qué ves mal? y me dice no doctora no es este ojo es el otro y yo dije ¿qué? ¿cómo que el otro? entonces sí vimos el otro y el otro presentaba una lesión entonces vemos cómo aparece la lesión acá una lesión amarillenta con una vitreitis en todo el fondo de ojo y pues decidimos darle tratamiento pero por si acaso le hicimos su su imagen de angiografía para ver si había o no una lesión vemos una lesión hipoflorescente que nos dice que ahí está el toxoplasma pero en etapas tardías vuelve a hiperflorecer ¿no? entonces damos el tratamiento como se supone que la base de estas membranas neovasculares que pueden aparecer es la inflamación me 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 llamó la atención y opté por ponerle clindamicina más de exometasona a pesar de que hay pocas este pocas este series que hablan del tratamiento en niños pero si se ha colocado con buenos resultados y mejora nuestro paciente mucho ya en el seguimiento del otro ojo pues me doy con la sorpresa pues que la cicatriz ha crecido un poco más de lo que yo podía esperar recuerden que en la anterior pues la cicatriz no estaba grande ahora ha crecido más se ha anchado agrandado pero la visión felizmente no ha empeorado tanto ¿no? ¿y por qué puede empeorar o por qué puede seguir tanto o sea por qué puede crecer esta cicatriz bueno está descrito que las cicatrices pueden ser por el uso de antigiogénicos la misma toxoplasmosis puede producir una cicatriz de esa manera y también sabemos que existen ciertos tipos de antibióticos para toxoplasma que según la evidencia hay diferencia significativa entre usar uno y lo otro realmente el tratamiento gol estándar que es la pirimitamina la sulfadecina o canelaceo polínico es el gol estándar acá felizmente no lo tenemos porque si no todo el mundo estaría con efectos adversos ¿no? y bueno pero nosotros usamos el alternativo y nos está yendo bien pero ¿cuál es la diferencia de estos antibióticos? que muchos estudios hablan que la citromicina por ejemplo a diferencia de otros produce una cicatriz de menor tamaño es por eso que es una buena alternativa para nuestros pacientes entonces hay que tener bastante consideración en el antibiótico a utilizar por los efectos adversos por el tamaño de la cicatriz residual y también tener cuidado con la aplicación de angiogénicos que está descrito las cicatrices ¿no? no hay muchos reportes en niños pero eso es lo que yo he evidenciado y con respecto y vemos ahí en el OCT la mejoría de la cicatriz pero sin edema en capas y en el otro ojo la mejoría de la lesión por toxoplasma y sin actividad inflamatoria y eso es todo muchas gracias doctora Vanessa muy bien esto nos ha ilustrado mucho con casos muy demostrativos pues la toxoplasmosis es una enfermedad en nuestro medio en Latinoamérica que produce ceguera yo revisé no hace mucho un trabajo hecho en Colombia a donde la primera causa de uveitis en niños era toxoplasmosis a diferencia de otros lugares como Europa esto Estados Unidos a donde la artritis idiopática juvenil es la primera y nosotros estamos en Latinoamérica debemos estar con nuestras mismas causas el otro concepto que he captado de su presentación pues es que la toxoplasmosis requiere tratamiento y no solo requiere el tratamiento elegido por su médico según el caso sistémico porque como en estos casos puede haber residivas hay un trabajo publicado recién en el American Journal de Ophthalmología han publicado los de Brasil y han esto le han puesto de título profilaxis en el tratamiento de la toxoplasmosis y ellos llegan a la conclusión de que toda toxoplasmosis que se reactiva debe ser tratado y lo y luego si ya hubo una recaída hacer el tratamiento profiláctico ellos mencionan que el primer año recae el 17% y al cuarto quinto año llega hasta el 27% entonces ellos dejan la posibilidad abierta hacer otros trabajos que evidencien esto y el tratamiento profiláctico como nosotros lo hacen con trimetroprin más sulfametoxazol y dicen que con otros antibióticos también se debería hacer para ver esto yo creo que en nuestro medio si debemos proceder como lo ha hecho usted con tratamiento profiláctico y el otro concepto que he captado de su charla es que si nosotros hacemos un buen seguimiento y un manejo con los papás vamos a disminuir las residivas y la ceguera estos niños sufren lesión de la retina de forma irreversible hay problemas por ejemplo en la artritis idiopatía pues se complican con la catarata con la presión la podemos manejar y el chico vuelve a ver mejor pero con la toxoplasmosis como lo ha demostrado usted no hay vuelta atrás ¿por qué? porque la retina misma es la lesionada vamos a ver si hay algunas preguntas y ustedes las pueden esto absorber acá dice la citromicina la usa sola o siempre asociada al bactrin doctora Valderrama ¿me escucha? sí sí doctora yo los reportes dicen que se puede usar sola o se puede hacer caminada y yo por ejemplo si veo que es una lesión periférica una lesión que no va a comprometer la mácula le doy solo a citromicina pero si veo que la lesión está que hay riesgo de pérdida visual la verdad que tampoco uso antibióticos bioral si veo que es una lesión que puede comprometer la visión está en mácula o cerca a la papila voy y le doy siempre intravitrios esa es mi primera indicación un intravitrio de clindomicina más dexametason no sé usted doctora Cerrate o doctora Campos que si usan lo mismo o es un protocolo que tenemos en el servicio de siempre que hay riesgo de la visión optar por el intravitrio o añadir al intravitrio terapia sistémica la doctora Campos no sé si quiere esto aportar o aclarar bueno en las efectivamente en las uveitis en niños en nuestro medio como también lo está desarrollando es muy frecuente son dos causas más frecuentes hasta tres diría yo primero artritis reumatoidea idiopática dos parplanitis y tres lactosoplasmosis realmente lactosoplasmosis es un gran problema porque son niños que realmente van a quedar con una visión disminuida ¿no? y ahí es importante lo que ha hecho la doctora Estebanesa en el seguimiento y eso de la formación de las membranas nevasculares también se da en estos niños o sea en los las uveitis infantiles necesitamos seguimiento y trabajar con los padres porque el pronóstico visual del niño en realidad va a depender de qué cuidado tenga los padres cuánto colabore porque como un niño no 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 es consciente de su afección entonces nosotros siempre cuando tratamos uveitis en niños primero concientizamos a los papás si los papás colaboran sus niños van a obtener digamos buena visión o sea van a recuperar o van a mantener su visión pero si los padres no colaboran es más ese vemos el pronóstico se va a ensombrecer ¿no? ese es otro de los factores que intervienen en el manejo de las uveitis en niños bueno eso es lo que quería comentar esto esto algo más doctora antes de pasar a otra pregunta no yo como le comentaba sobre la acitromicina a mí me ha dado muy buenos resultados siempre por lo general si voy a utilizar un tratamiento vía oral porque el paciente por alguna razón no puede ponerse la inyección porque le da miedo recuerden que son niños uso acitromicina combinado con Bactrin con trimetropin sulfametoxasol y después de las 48-72 horas empiezo tratamiento con corticoides sí o sí nunca dejo sin corticoides claro hay un trabajo de la doctora de la torre de Colombia a donde ella recomienda en niños tratamiento sistémico ¿por qué? por las recidivas bien el ojo puede estar controlado como dijo como presentó la doctora Valderrama a donde un ojo está totalmente controlado el otro ojo normal pero el problema es la recidiva y por qué se pretende ahora dar un tratamiento profiláctico no sólo es porque ya tuvo la infección sino para evitar las recidivas hay otra pregunta doctora Vanessa que dice ¿por qué tiempo daría usted el tratamiento profiláctico a su paciente? yo estoy dando tratamiento profiláctico un año ya no no es una forma también de decirle bueno desgraciadamente la idiosincrasia de nuestro paciente tú le dices un año y a los seis meses ya no quiere venir o a los cuatro meses nomás entonces tú ya lo vas preparando psicológicamente a los papás para decirle señora lo vamos a ver un año dos años tres años toda la vida ¿no? porque el hecho de tener la toxoplasmosis o la cicatriz de la toxoplasmosis quiere decir que en cualquier momento se le pueda reactivar sabemos que existen factores de reactivación el estrés la ansiedad la preocupación la desnutrición el dormir mal que son estudios que son factores que ya se han estudiado ¿no? pero yo a todos los pacientes que han tenido una membrana vascular una lesión activa los primeros seis meses por lo menos los veo cada seis semanas después de la última activación pero en promedio cuando he visto una reactivación se están presentando entre el quinto y sexto mes por eso ellos no pueden dejar de venir por lo menos en seis meses pero como son niños dependen mucho de la idiosincrasia de los padres ¿no? entonces es muy importante tener un acercamiento con el padre algunos padres quieren que hablemos con sus pediatras también tenemos mucho acercamiento con los pediatras trabajamos de la mano con los pediatras de diferentes hospitales o con los reumatólogos pediatras que vengan nuestros casos de uveitis en niños como artritis idiopática juvenil también vemos tenemos contacto con infectólogos que no son infectólogos a veces de niños pero son infectólogos y también nos ayudan es un tratamiento bastante complejo pero tiene que ser multidisciplinario siempre tenemos que apoyarnos en ellos también y ellos en nosotros porque muchas veces ellos no ven lo que está pasando o no tienen la experticia de poder hacer un fondo de ojo a veces la lesión está no macular sino está en la periferia y no lo pueden detectar a tiempo en este trabajo que yo les refería del grupo de Brasil ellos han hecho un trabajo a doble sievo y las recaídas han sido mayor en el grupo placebo el tiempo que han usado este tratamiento es de 311 días o sea de un año y cuál es la discusión que hacen que probablemente luego de un tratamiento a dosis alta por el tiempo que ya sabemos que es 4 a 6 semanas debe ir un tratamiento profiláctico con dosis mucho más bajas ¿qué hace esta dosis baja? esta dosis baja disminuye el número de parásitos que están en forma de pseudoquistes en la periferia de la lesión vieron el caso de la doctora Valderrama que la lesión pigmentada estaba y al costado había una lesión nueva pero también esto tiene que ver con el otro ojo que el otro ojo sano luego de un tiempo se compromete ellos dicen que no solo puede estar el quiste en la lesión que nosotros estamos viendo en la mácula puede estar también en otra parte como es el otro ojo o puede estar en el sistema nervioso central por eso a los niños se les manda hacer también una radiografía de cráneo para ver si hay algo entonces ellos postulan que la dosis baja de este antiparasitario estaría disminuyendo el número de pseudoquistes que están alrededor de la lesión y de alguna manera estarían disminuyendo su capacidad de volver a ser enfermedad esto dentro de las preguntas la citronicina sol el doctor flores comenta no de la ambliopía en los chicos que tienen este problema y realmente pues ya presentó la doctora un niño que tenía muy baja visión en ambos ojos otra doctorita de repente podemos presentar acá me piden los resultados de la encuesta de las preguntas ya perfecto pasemos también estoy revisando las preguntas y casi todas van en ese sentido ya está compartido los resultados doctora entonces vamos comentando las respuestas si hay coméntalas por favor allí ya entonces la primera pregunta les pedimos la causa más frecuente de una oveitis anterior en niños y hay un porcentaje considerable que marcó la primera alternativa que era una oveitis idiopática anterior en realidad esto es como un confusor pero si está descrito que existe una oveitis anterior que es idiopática o sea que no tiene una causa aparente sin embargo esta no es la respuesta es la asociada a artritis idiopática juvenil que si el 51% marcó esta alternativa las otras también pueden producir manifestaciones a nivel anterior pero en un muy mínimo porcentaje entonces la primera es una oveitis asociada a IJ artritis idiopática juvenil en cual de los siguientes tipos de oveitis se puede observar en movidro con mayor frecuencia en realidad las alternativas casi todas las alternativas pueden producir en algún momento hemovitrio puesto que se pueden complicar con neovascularización como lo mencionó la doctora Vanessa por eso es que un porcentaje considerable marcó toxoplasma por ejemplo sin embargo las que sí se ha descrito que están más ligadas o las más importantes en producir hemovitrio en niños son las parplanitis y es un porcentaje bueno el porcentaje mayor marcó lo que son parplanitis entonces en esta pregunta sería la respuesta de las parplanitis recordemos que es por la vascularización de los bancos de nieve que se acumulan a nivel de la par plana y esto induce que se forman las membranas ciclíticas entonces la siguiente es la tercera cuál es la causa más frecuente de oveitis infecciosa en la población pediátrica en nuestro medio en nuestro medio y en cualquier parte siempre vienen a estar encabezadas por la toxoplasmosis es correcta la respuesta C que es la respuesta la alternativa que la mayoría marcó también la siguiente es cuál de las siguientes formas de presentación puede tener un paciente con toxocariasis ocular y les pusimos todas las formas de presentación los granulomas en polo posterior la endoctalmitis que es la endoctalmitis crónica en caso de los pacientes de toxocariasis es un porcentaje mínimo pero que sí lo presentan los granulomas periféricos que en realidad es lo que más se presenta y les mostramos incluso muchas fotos con con de pacientes del servicio que presentaban granulomas periféricos que hacían tracción hacia la papila incluso y bueno la alternativa correcta es que son todas que son las tres formas de presentación de la toxocariasis ocular y por último la pregunta relacionada a lo que es el síndrome ocular glandural de parinov que se presenta en lo que es enfermedad por arañazo de gato o bartonellosis que es correcto la mayoría también marcó esta alternativa y fue el caso de la paciente que presenté incluso ese fue un caso muy interesante que si bien es cierto no presentó la mayoría de la sintomatología característica del polo posterior ni de segmento posterior pero que sí acudió con lo que es el síndrome oculo glandular bastante típico e incluso lo documentaron con las fotos eso sería respecto a las preguntas ¿Alguna algún comentario doctora Vanessa? No este la verdad es que cuando habla de con la otra de las parplanitis y de la que se puede presentar una hemorragia vitria a veces cuando uno ve a un niño que ha tenido una hemorragia vitria yo solamente pienso en dos cosas o que tiene parplanitis o que tiene un traumatismo entonces o que ha tenido un traumatismo ocular porque es tan frecuente ver una hemorragia vitria en un paciente con parplanitis que no sé de repente yo puedo tener un sesgo de selección porque estamos en el INO y somos un hospital de referencia y vemos todos estos casos y rápidamente empezamos ¿no? Pero realmente la experiencia que puedo tener me ha llevado esa conclusión o es un traumatismo ¿no? o es una parplanitis así lo veo yo no sé ¿qué piensa usted doctora? Yo pienso que estamos por ese camino cuando ya los chicos son un poquito mayores 19, 20, 23 años más bien vemos hemorragias vitrias por esto vasculitis por enfermedad de ILS ¿no? que también en nuestro medio es frecuente pero en niños yo estoy de acuerdo si es hemorragia vitria primerito descartar parplanitis si es niño y la otra pues es traumática menos frecuente porque lo más frecuente es parplanitis algo que no quería dejar de comentar respecto a las toxocariasis es algo que mencionó la doctora Yesha y es de que no hay que esperar que nos salga toxocara positivo para pensar que estamos frente a una toxocariasis ¿no? o sea acá la clínica manda y es muy muy característico el granuloma por toxocariasis es un granuloma que está ahí que ustedes lo ven y a veces tiene su banda su banda chiquita su banda en formación que se ha formado a intermedio su banda larga ¿no? hay casos difíciles también que nos llegan me tocó la mala suerte de ver un paciente con una forma de endoctalmitis crónica y que la vi en forma demasiado agresiva y que desprendió la retina en menos de una semana entre lo que queríamos poner la inyección al paciente y ya le había dejado prequirúrgicos y todo para tratar el tratamiento regresó ya con desprendimiento de retina sin poder ya hacer nada y la atracción que hace un niño a nivel de retina justamente por el hecho de ser niño el proceso inflamatorio la adherencia del vitrio en la periferia en los vasos es tan fuerte que va a generar una atracción de esa magnitud con pocas posibilidades de recuperación entonces si me quedó como claro que la próxima vez que me parezca o no que tiene una toxocariasis a la más mínima duda voy a dar tratamiento aunque sea un par ocular de corticoide porque no le va a hacer daño a veces podemos pecar por defecto perdón por exceso pero no por defecto otra cosa importante es de que en Lima en el año 2014 se hizo un estudio donde se evidenció me parece que es un estudio guiado por el doctor Ciro Maguiña donde evidenció que 8 de cada 10 parques en Lima están contaminados por el árbol del toxocara pues no y donde juegan los niños en los parques entonces tenemos que concientizar a la población de que pues las heces de sus mascotas pues no son abonos de que tienen que recoger el excremento de sus mascotas ¿no? y a nuestros niños pues este ellos no pueden ellos siempre salen a jugar a los parques entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso acá hay una pregunta del doctor esto Abel Flores dice esto ¿qué distinción pueden hacer entre la Bartonellosis o enfermedad de la Orolla por Bartonella basiliforme o la de la y la del arañazo de gato por Bartonella genzelay claro son dos tipos de no puede hacer claro son dos tipos de bacteria diferente ¿no? son como primas entonces una la enfermedad de la Orolla la enfermedad de la Orolla es súper conocida pero esta no es la que produce la enfermedad de arañazo de gato ¿no? la arañazo de gato es por la Bartonella genzelay como bien lo menciona el doctor Abel Flores y eso es una lo que más vemos no queremos confundir lo que más vemos en el servicio es la neurorretinitis por Bartonella ¿no? por Bartonella genzelay que a nivel mundial se supone que es la primera causa de neurorretinitis pero lo que nosotros vemos más en el hospital es por toxoplasmosis las neurorretinitis la neurorretinitis también nos puede dar una tuberculosis una sífilis muchas causas pueden ser pero la que nosotros en particular más vemos es el toxoplasma a pesar de que la literatura diga que la Bartonella es la más frecuente la Bartonella genzelay es la más frecuente ¿no? pero hemos presentado el caso de el síndrome de óculos glaniloade por inó que es otra forma de afectación ocular pero que no es la más frecuente ¿no? nuestra forma más frecuente como les vuelvo a repetir es la neurorretinitis perfecto no habiendo más preguntas hay una última pregunta doctora me parece que que hace el doctor Alfonso Cárdenas indica si es que solicitamos o sea si se especifica para lo que es laboratorio el ISA o ISI y si es que el INO tiene laboratorio se envía afuera nosotros en el INO no tenemos este laboratorio para anticuerpos ni IgG ni IgM para Bartonella genzelay pedimos el ISA muchas veces también IFI también pedimos pero realmente cualquiera de las que el paciente pueda conseguir porque últimamente ha estado difícil dosar la muestra poder procesar la muestra lo mandamos al al INS y el INS demora aproximadamente entre 20 a 30 días en dar la respuesta ¿no? si nosotros vemos una neurorretinitis por protocolo damos tratamiento combinado que pueda cubrir tanto toxoplasma como Bartonella genzelay y hacemos los estudios para descartar las otras posibles causas menos frecuentes de neurorretinitis perfecto no sé si la doctora Betty quiere hacer algún comentario final por mi parte muy contenta ha sido una charla muy productiva y muy bien preparada me gustó yo también doctora doctora cerrate y doctora Vanessa opinan que ha sido como usted dice una charla completa y más que nada enfocada a dar un panorama bien focalizado en saber qué patologías hay en nuestro medio y en niños porque la literatura habla de muchas causas pero acá en nuestra realidad las patologías que han tomado en cuenta los casos clínicos son típicos entonces nosotros debemos enfocarnos cuando vemos un niño a descartar en primer lugar esas patologías y realmente que depende como lo vuelvo a decir recargar le depende el éxito o mantener la visión en estos niños del trabajo en conjunto entre el médico y los padres ahí depende el éxito pero por lo demás está muy didáctica y muy bonita muy completa esta charla las felicito a las doctoras gracias muy bien gracias doctora muchas gracias a todos muy bonita la charla todo el mundo manda felicitaciones y nosotros nos aunamos excelente perfecto muchas gracias doctora Vanessa muchas gracias doctora Vega será hasta nueva oportunidad gracias 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 buenas noches buenas noches gracias 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 gracias